Si me critican, ¿es que tengo algo malo? ¿Es que verdaderamente hay algo mal en mí? ¿Hay algo que me convierte en indeseable? ¿O que me convierte en alguien con quien no se quiere tratar nunca? Vamos a ver en este video qué es lo que ocurre con este tema. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Mira, no tiene que haber algo malo en ti para que te critiquen. Basta con que seas diferente. Basta con que te vistas mejor. Basta con que hables bien y pronuncies bien para que todos te critiquen, te consideren raro, te consideren estrafalario, te consideren fifí. O te consideren simplemente una persona con quien no quieren tratar solamente porque eres diferente. Y ser diferente no es malo, por el contrario. Ser diferente es de lo que se trata en este canal, de convertirnos en estilócratas y los estilócratas somos diferentes a los demás, nada más por el simple hecho de respetar las normas de urbanidad. Aquí todo el punto es no permitir que las críticas nos debiliten o nos dañen. No hay que hacer caso de las críticas, salvo que tengan razón. Pero cuando las críticas son negativas y que son de mala fe, regularmente no tienen fundamento. No hay que preocuparse de ellas. Pero sí cuando las escuchas te van de alguna manera como golpeando poco a poco. Entonces tienes que reforzar mucho tu seguridad en ti mismo y tu confianza en quién eres, en qué haces. Tienes que cuidar mucho tu apariencia, mucho tu pulcritud y ser quien eres de una manera íntegra y completa para que las críticas de los demás no te hagan daño y por el contrario, que la crítica se les revierta a ellos por no ser ellos como tú. Porque al final te están criticando básicamente por envidia, porque no pueden ser como tú, porque no pueden parecerse a ti, porque no saben hablar como hablas tú, porque no son capaces de combinar su ropa como la combinas tú. Y de hecho, no trates de provocar el aprecio o la aceptación de los demás. Deja que eso ocurra solo y de manera espontánea. No lo busques deliberadamente porque se va a notar. Tú sé quién eres y de veras confía en ti mismo. Refuerza todos tus ingredientes de confianza y de seguridad en ti para que no tengas necesidad de andar buscando el aprecio de los demás, sino que los demás te busquen a ti porque te aprecian. Ahora bien, nadie es bueno para todo. Entonces, si tú no eres bueno para algo, apártate de ese punto. Identifica y ubica bien cuáles son tus habilidades y tus fortalezas y dedícate a desarrollarlas de manera que seas el mejor en cada una de esas fortalezas y en cada una de esas habilidades. De manera que la crítica no puede existir hacia tu forma de ser o tu forma de actuar. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien. Porque sabes hacerlo, porque tienes un profesionalismo en lo que dices y haces. De manera que una de las recomendaciones en este sentido para hacer caso omiso de las críticas es que identifiques muy bien cuáles son tus verdaderas habilidades y tus verdaderas fortalezas para que seas un profesional en lo que haces y dices. Y por último, te recuerdo que no eres inferior a nadie, que nadie es superior a ti, que todos somos iguales y cada quien tiene sus propias características. Tú desarrolla las tuyas, respétalas las demás, admira a quien tienes que admirar y haz caso omiso de la gente que por envidia trata de denostarte o de hablar mal de ti frente a ti o a espaldas de ti. No les hagas caso, bórralos de tu vida. Es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema, pero tenemos que volver porque necesitamos que todos los estilócratas que son ustedes siempre sean personas seguras de sí mismos y que siempre tengan un lugar preponderante en donde se paren y en donde hablen. Muchísimas gracias por su atención y les pido de favor que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Gracias. Gracias.